Y de regreso a México, con el regreso a clases, valga la redundancia, inició la campaña Si te drogas, te dañas. ¿Qué contiene la guía para docentes presentada en Palacio Nacional? Aquí se lo contamos. Si alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. La guía para docentes de la campaña Si te drogas, te dañas, cuenta con 66 páginas. Desarrolla ocho temas, uno de ellos sobre tipos de adicciones, tres más sobre estupefacientes. En los restantes, se enfoca a otros tipos de adicciones. En cada apartado, detalla daños y efectos, mitos y realidades e impacto. También ofrece links para mayor información. Incluso, sugiere a maestros actividades para reforzar lo aprendido, como juegos de pelota, dramatizaciones y dinámicas de falso verdadero. Además, cuenta con un glosario y un repositorio con material adicional. Y ofrece datos de instituciones que ayudan en el combate a las adicciones. Esta guía fue elaborada para que los maestros hablen con sus alumnos de secundaria y preparatoria sobre estos temas durante 15 minutos al menos tres veces a la semana. Sin embargo, el material no precisa si fue elaborado con la asesoría de instituciones o expertos en adicciones. Solo anota referencias bibliográficas. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez.